Buenos días, por el segundo año consecutivo damos la bienvenida a todos los miembros que participan en la reunión anual de Club NH Sostenible aquí en Berlín, que este año lleva a 32 socios con la nueva participación de 13 que se han incorporado recientemente. Estamos orgullosos de los proyectos acometidos, de la participación otra vez este año muy buena. Estamos conscientes que tenemos un largo camino por delante y la idea fundamental que siempre estamos comunicando ahora con NH es intentar despertarnos en un mundo mejor. Gracias a vosotros, gracias a nuestros clientes y gracias a todos los que están participando en este proyecto de NH Club Sostenible. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!